Aquí llegó un caballero que el chile se le paró Con una puta caliente que hasta las nalgas le dio Estaban en el segundo cuando el marido ha llegado ¿Qué estás haciendo Martina? Que traes el culo mojado Aquí me he estado sentada, no me he movido de aquí Si traigo el culo mojado es que fui a hacer de la chile ¿Qué chismiquera chingada? A mí tú me estás mintiendo Si traes el culo mojado es lo que estabas cogiendo ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién son esos condones? Que nunca los uso yo Esos condones son tuyos, tu madre te los mandó Pa' que me dejas la verga cuantas veces quiera yo La agarro de la panocha a sus padres la llevo Suegros aquí está esta puta que ya con otro cogió Llévatela tu yerno, le dijo con alegría Y si ya cogió con otro, que siga la putería Y la agarró de las nalgas, al cerro se la llevó A darle una chiquitiada que los pedos le sacó